Me enamoré, yo me enamoré de esa chica, me enamoré Hola, 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 me manda uno, no me quiero poner... Ay amor, venga, 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 más amor, llegada de corazón, pensé que no habías tomado el colectivo, amor Vengan, vengan con la tía, vengan Yo lo que no les dije para la gente que no quiso subir, que había un auto a cero kilómetros de premio O sea, se lo perdieron Mirá lo que son esos bailarines, hola papu, mirá la tía, amor Mi amor, dirá, ¿dónde caí? ¿Cómo es tu nombre? Martín, mi amigo, mirá Mirá, pero no sabés lo que se quiere, déjalo Martín ¿Tú, yo? ¿Cómo? Luis, acercálenos acá porque el tuyo amor... Manuel ¡Manuel! ¡Jajaja! ¿Orlando? ¡Orlando! ¿Y el tuyo corazón? José Luis ¡Fuerte el aplauso para estos chicos bailarines! Mirá lo que son, ¿eh? ¡Esto es sencillo! Vos vas a trabajar en el nuevo colectivo, ¿sí? ¡Esto es sencillo! Chicos, por favor, lo que le encargo es que no me tiren porque ya estarán los huesos no sueltan, ¿sí? ¡Esto es sencillo! ¡Esto es sencillo! ¡Perfecto! ¿Estamos? No, como... No les cuento la forma que me están diciendo que no es el ordinario lo tuyo, lo tuyo es sencillo Lo hago así rapidito porque en serio me llevo a tirar, ¿no, amor? Vengo a dos cosas, hermano Voy a hacerlo del otro lado Muy bien, tranquilo Y ahora voy a hacerlo con los dos allá Sencillo, ¿eh? A ver, amor A ver, amor Nos da la pilla ¿Cómo podamos usar la pilla? Supongo Y ahora, es que la bota está faltando ¿Con momento lo vamos a sentir? ¿Con momento lo vamos a sentir? Noится Si es que la gana ¡Epa! 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 Tranquila Muy tranquila, la cobra Hola, hola ¡Ja, ja, ja! ¡Epa! Hola. ¿Soy yo o vos? ¿Soy yo? Debe ser la humedad, hijo. ¿Entendieron hasta ahí? Ahora viene lo más difícil. Después que terminamos eso, la vamos a continuar. Ustedes dos pasen adelante, de costado mirando a mí. Así, un poquito más allá que la gente lo vea. Venga más atrás, chicos. Eso es todo. Sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene la parte importante. Tiene que poner cara de bailarines. Allá está el público. La gente haga de cuenta que no vio nada al ensayo. ¿Estamos? Haga de cuenta que va a venir una diosa, una perra. Van a gritar, silbar, diosa, perra. Hola, verdad. Camionero, negro, piquetero, díganme lo que quieran. ¿Estamos? ¿El señor DJ está preparado? ¿Qué querés, papu? ¿Querés todo esto? ¿Qué querés? Bueno, vos poneme lo que vos quieras, sí. Que salga lo que quieras, baila lo que salga. Sí, no hay problema. Yo voy a venir de acá. A la cuenta de la música, la pato y los militos de la gente. ¡A la cuenta de la música, la pato y los militos de la gente! ¡A la cuenta de la música, la pato y los militos de la gente! ¡A la cuenta de la música, la pato y los militos de la gente! ¡A la cuenta de la música, la pato y los militos de la gente! ¡A la cuenta de la música, la pato y los militos de la gente! ¡A la cuenta de la música, la pato y los militos de la gente! ¡Eso! ¡A la cuenta de la música, la pato y los militos de la gente! ¡A la cuenta de la música, la pato y los militos de la gente! ¡Buenos días!